1. Josué 18 1. Toda la comunidad de los israelitas se reunió en Silo, donde alzaron la tienda del encuentro. Todo el país les estaba sometido. 2. Pero quedaban todavía entre los israelitas 7 tribus que no se habían repartido su heredad. 3. Josué, pues, dijo a los israelitas, hasta cuando vais a retardar el ir a tomar posesión de la tierra que os ha dado Yahvé, el Dios de vuestros padres. 4. Escoge tres hombres por cada tribu, y los enviaré para que vayan a recorrer el país y hagan una descripción de él en orden al reparto. Luego volverán donde mí. 5. Dividirán la tierra en siete partes. Judás se quedará en su territorio al sur y la casa de José se quedará en su territorio al norte. 6. Vosotros haréis una descripción del país en siete partes, y me la traeréis para que os la sortee aquí, en presencia de Yahvé nuestro Dios. 7. Porque los levitas no tienen su parte entre vosotros, pues el sacerdocio de Yahvé es su heredad. Y Hegad, Rubén y la media tribu de Manasés, han recibido ya al lado oriental del Jordán, la heredad que les dio Moisés, siervo de Yahvé. 8. Los hombres se pusieron en camino. Josué dio esta orden a los que iban a hacer la descripción del país. Y, recorred el país y describidlo, y después volved donde mí. Yo os haré el sorteo de la tierra aquí delante de Yahvé. En Silo 9 fueron los hombres, recorrieron la comarca, y la describieron ciudad por ciudad, en siete partes, en un escrito que llevaron a Josué, al campamento de Silo. 10. Josué les echó suertes en Silo, delante de Yahvé, y repartió allí la tierra entre los israelitas, conforme a sus particiones. 11. Tocó una suerte a la tribu de los hijos de Benjamín por clanes. Los límites de su suerte resultaron comprendidos entre los de los hijos de Judá y los de los hijos de José. 12. Su límite, por el lado norte, partía del Jordán, subía por el flanco norte de Jericó, hasta alcanzar la montaña hacia el oeste, y venía a salir al desierto de Bet-Aben. 13. De allí pasaba el límite hacia Luz, por el flanco sur de Luz, que es Betel, y bajaba a Trotadar sobre el monte que está al sur de Bet-Jorón de abajo. 14. Torcía el límite y volvía por el oeste hacia el sur, desde el monte que está al lado meridional de Bet-Jorón, para ir a salir hacia Kiryad-Baal, que es Kiryad-Yearim, ciudad de los hijos de Judá. Ese era el lado oeste. 15. Y el lado sur. Desde el extremo de Kiryad-Yearim, el límite seguía hacia Gassin y salía cerca de la fuente de las aguas de Neftoaj. 16. Luego bajaba hacia el extremo del monte que está frente al valle de Ben-Inom, al norte del valle de Refahim, bajaba al valle de Inom por el flanco sur del Jebuseo y seguía bajando hasta Enrogel. 17. Doblaba luego por el norte, salía en Ensemes y salía hacia el círculo de piedras que hay frente a la subida de Adum-In. Bajaba a la peña de Bojan, hijo de Rubén. 18. Pasaba luego hacia la vertiente de Bet-Arabá por el norte y bajaba hacia la Araba. 19. Pasaba el límite hacia la pendiente de Bet-Jogla al norte e iba a dar el límite a la lengua septentrional del Mar de la Sal, en el extremo sur del Jordán. Ese era el límite meridional. 20. El Jordán era el límite del lado oriental. Esa fue la heredad de los hijos de Benjamín, conforme a sus clanes, con los límites que la rodean. 21. Las ciudades de la tribu de los hijos de Benjamín, por clanes, fueron. Jerico, Bet-Jogla, Emet-Kesis. 22. Bet-Arabá, Semarayim, Betel. 23. Sabim, Pará, Ofra. 24. Kefara-Amoní, Ofni, Gaba. 12 ciudades con sus aldeas. 25. Gabaón, Ramá, Berot. 26. Mispe, Kefidá, Mosá. 27. Requen, Irtel, Taralá. 28. Sela-Alez, el Jebuseo, es decir, Jerusalén, Giba y Kiryat. 14 ciudades con sus aldeas. Esa fue la heredad de los hijos de Benjamín, por clanes.